¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo andás? ¿Bien? No, solamente, como te lo dije alguna vez, cruzando en el Monumental, te felicito porque la verdad que todo tuyo es lo que te está pasando. La revertiste, la pusiste de corazón y creo que el gran momento está pasando porque te rompiste el lomo para llegar a esto que te está pasando y con Rivas el campeón. Bueno, bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Sí, como te lo agradecí en ese momento, nada, bueno, te lo agradezco ahora. La verdad que me siento muy feliz del momento por ahí que estoy pasando, trato de disfrutarlo al máximo. Nada, siempre me sigo también preparando día a día y entrenamiento a entrenamiento para poder seguir manteniendo, manteniéndome y ayudando al equipo en lo que sea necesario. Pablo, lo voy a interrumpir porque quiero que Leandro le pregunte algo a Enzo de lo que nunca le hayas preguntado y lo mismo vos, Enzo, a Leandro. ¿Qué arranca él? Arranco yo. No, no, agarrá como si fuese cronista. Ya por empezar no tenés voz. No lo quemé, no lo quemé. Leandro, ¿alguna vez imaginaste meter un pase de gol como hiciste en el partido pasado? No me quemé. Sí, qué sé yo, no sé. Imaginame, imagino un montón de cosas, ¿eh? Y hacerlo, de ahí hacerlo es un montón, pero sí, qué sé yo. Son cosas lindas que pasan por ahí en un partido, no nos suele pasar a nosotros habitualmente, pero bueno, la verdad que lo disfruté y fue un lindo gol. ¿Qué tenés para preguntar? ¿Qué tenés para preguntar? ¿Soñáte con alguna vez patear un tiro libre? Sí, soñar, 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 soñar todos los días, lo que pasa es que me dijeron. Te sacaron, ¿eh? Te sacaron. Los limpiaron como locos. Bueno, Leandro, gracias, porque ya sé que hablaste con todos. Perdón que te mandamos a Maxi y a Sara, no tenemos otro, estamos buscando renovación. No, no, está bien, está bien, no pasa nada. Es lo que hay, ¿viste? Sí, a ver si lo cambian ya. Está bravo, ¿viste? Está bravo. Bueno, felicitaciones. Y bueno, ahora viene Copa Argentina, Libertador, o sea, no puede cansar nada. O sea, cambio de chip y a seguir. No, 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 a preparar la cabeza con lo que viene. A preparar con lo que viene. Bueno, y felicitaciones nuevamente por darle, por no aflojar, por ser un resiliente, un luchador. Este es un tipo que ama mucho el lugar que está y eso se nota cada vez que entras a la cancha. Te felicito. Bueno, bueno, muchísimas gracias, chicos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Ya directamente lo pueden saludar a Ezequiel Barco, allí están Pablo Giral y compañeros. Ezequiel, felicitaciones por el gran campeonato que hiciste. Te mando un beso grande. ¿Cómo andás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Contento, feliz. Hiciste un gran campeonato, ¿eh? Encontraste el puesto, encontraste el lugar. Bueno, lo dijiste la teoría en la nota post-partido, ¿no? Que el técnico te encontró el lugar en la cancha y se te notó eso. Sí, sí, la verdad que Martín cuando llegó acá a River me dijo que me quería utilizar por dentro, me quería sacar de la raya, de la línea, de extremo. Y la verdad que nada, muy contento porque a mí me gusta estar mucho en contacto con la pelota. Así que nada, estoy muy feliz de poder estar ahí ayudando al equipo. Ezequiel, buen mediodía. ¿Qué es lo mejor que ha tenido River en este campeonato? Hola, ¿cómo estás? Creo que la regularidad, la regularidad durante este semestre fue muy importante. Creo que el equipo se mantuvo, se mantuvo en línea general muy bien. Creo que fuimos justo ganadores del campeonato. Así que nada, ahora a pensar en lo que viene porque River te exige constantemente y ahora tenemos un partido muy importante por Copa Argentina. Y van a enfrentar al rival que más se las hizo difícil en esta liga profesional. Talleres es el mejor que han enfrentado en este torneo que se dio en campeones. Sí, yo creo que Talleres hizo un campeonato muy completo, muy bueno. Tiene grandísimos jugadores. La verdad que son muy rápidos en mitad de cancha hacia adelante. Así que nada, nosotros con nuestra arma, con nuestra idea, vamos a ir a plantar cara a Mendoza que va a ser un partido muy decisivo para nosotros y para la gente de Río. Ezequiel, ¿sienten que realmente fueron los mejores del campeonato? ¿Es un partido que tienen una fortaleza o un ritmo que es difícil de encontrar en el fútbol argentino? Sí, sí. Creo que fuimos los mejores del campeonato. Creo que fuimos muy regulares durante el semestre. Todos los partidos que River necesitaba ganar, se plantó cara y ganó. Eso marca lo que quiere Martín, la idea de juego de él. Que siempre ir a buscar los partidos, no especular con nada. Así que nada, creo que lo hemos demostrado. Eze, estuviste en la MLS. Está Messi ahora en la MLS. ¿Con qué liga se va a encontrar, Leo? No, con una liga que está en crecimiento. Una liga que no era tan vista. Pero nada, ahora con la llegada de Messi va a ser aún más vista. Y nada, es una liga muy buena, muy competitiva, muy física. Así que nada, esperando el día para ver los jugadores. Para ver el estreno. O sea, muy física. O sea, parece por ahí liviano, pero de afuera nomás. Es duro el fútbol de la MLS. Sí, sí, la verdad que es muy duro. No se vive como el fútbol argentino, pero es un fútbol que es mucho de show, mucho de espectáculo. Pero nada, es una liga muy buena. Bueno, es lindo siempre relatar tus goles porque hacés casi todo golazo. Así que te mandamos un abrazo. Eze, gracias. Nos da buen laburo a los relatores. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Eze. Que estés muy bien. Bueno, y gracias por la nota esta. Bueno, ahí estaba Ezequiel, ¿eh, Barco? Ahí estaba, ¿eh? Ahí volvemos, Maxi, en un ratito. Voy a pasar por adelante, cámara. Creo que la cintura no me está respondiendo bien, Pablo. Dale, ahora nos acomodamos y volvemos. Se te nota. Che, iba a hacer una reflexión. Es que anoche pensaba, si algo faltaba para cambiar el orden de los torneos, volver a la primera parte de la Copa de la Liga y la final de la Liga Profesional, era esta sensación que tenemos todos que el campeonato se terminó. Claro. Quedan dos fechas. Claro. Quedan dos fechas buenas, hay muy buenos partidos, pero la sensación general del campeonato se terminó. Entonces, yo trasladaba esto a fin de año y vos en este momento estarías jugando la permanencia, clasificación a las copas y demás. Porque en la Copa de la Liga vos tenés una final que es un atractivo. Entonces, digamos, no se pierde. Salió campeón, listo. Vamos al receso, volvemos. Pero acá, después de esta prueba que se hizo, la impresión que tenemos todos es que el campeonato está terminado. Y no terminó el campeonato, faltan dos fechas. Clave para sumar puntos, todo. Pero es como que no le damos mucha pelota. Cuesta volver a meterse. Para nosotros, sí. Los únicos que no tendrían, porque algunos creen que el campeonato está terminado, son los que están peleando el descenso. Porque estos seis puntos son importantísimos. Son claves, Jorge. Pero para nosotros... Yo creo que hay muchas... Es la verdad, estamos esperando en el otro campeonato. Lo que pasa es que como no te va a dar un clasificado a la Copa, como no te va a dar un descenso, no se define nada. A fin de año serían decisivas. Hay muchas de ventanas. Claro, claro. No se define nada. Además, también es injusto para los que pelean el descenso. Porque ahora vos terminás en las últimas 14 fechas que van a ser cuando comience la Copa de la Liga, peleando con alguno. Digamos, jugando con alguno. En realidad, peleás contra todos, pero jugás con alguno. Lo hicimos el otro día cuando vimos el torneo que están todos de un lado y no del otro. Y Arsenal... Claro, pero también es injusto porque vos peleás contra... Jugás 14 partidos o 13 partidos contra eso. Sí, Arsenal perdió ayer con Instituto, ¿no? Pero bueno, lo enfrenta dos veces. Dos veces de lo que hace. Y además que va a haber equipos que van a terminar de competir mucho antes. Claro. Al no clasificarse entre los primeros cuatro de la Liga, se termina el año. Tal cual. Mientras el resto siguen compitiendo. En cambio, si lo invertís, todos tienen que descansar, pero después empiezan todos una Liga pareja. Seas campeón, te vayas al descenso, clasificas una Copa, juegan todos hasta determinada fecha. Y la semana que viene hay Copa América, después vas a tener otra cosa, y después vas a tener el Mundial del Club, y después tener el Mundial. O sea que para el formato te queda en primer semestre más cortito, y el segundo un poco más largo con más partidos. Pero la sensación que tenemos, que nos pasa a todos, es que decís, che, acá se terminó el campeonato. Acá se terminó el campeonato. Y no es real, no se terminó el campeonato. Faltan dos fechas, pero qué sé yo, la fecha que viene, vos podés mirar y decir, uy, mirá, este partido está buenísimo por las Copas. No, mirá este partido buenísimo por el Libertador. Mirá este partido está buenísimo por el descenso. Por las tablas generales. Sería otra cosa. O sea, vamos a transitar dos fechas, buscándole nosotros, obviamente, siempre la venta de ese partido como tal, pero todavía te quedan 14 fechas por delante, después de la Copa de la Liga. Claro.